La dictadura se radicaliza cada día. Nos estamos quedando sin palabras para calificar la destrucción del Estado, la mentira descarada, la vulgar inmoralidad, la delincuencia con forma de gobierno. Todos los valores juntos no alcanzan para describir su absoluta ausencia en la institución presidencial, y todas las groserías juntas no las merecen. Se llama desesperanza inducida y sucede cuando el exceso de delitos juntos, cometidos por quien debiera hacer valer las leyes, revienta el sistema legal. Cada vez se hace más estrecha la salida, pero la puerta, aunque angosta, sigue abierta. Si dejamos que esa puerta se cierre, tendremos una dictadura socialista de 64 años como en Cuba, o de 24 años como en Venezuela, y ambas continúan. Se sigue intentando por todos los medios destruir a Lini a través de lograr el voto en computadora para que los ciudadanos no vuelvan a contar los votos. El plan B intenta imponerse a como dé lugar. El día que eso suceda, si es que lo permitimos, habremos perdido todo. No alcanzan las palabras mexicanos, no hay maneras de decirlo. El poder legislativo y el poder judicial están siendo amenazados y sometidos. El gobierno está comprando a la oposición para que vote, no sus leyes, porque esas no son leyes, sino para que vote la destrucción del Estado. Los dos poderes que balancean el ejercicio del poder, los dos poderes que pueden ponerle límites al Ejecutivo para que no se convierta en dictador, están siendo comprados. Hay un quinto poder mexicanos, es el poder ciudadano, porque el cuarto son los medios de comunicación. Y no debiera llamarse quinto poder, sino primer poder. El poder ciudadano es el que le da sustento al Estado. Los ciudadanos somos los que les pagamos los impuestos, que los mantienen. Los ciudadanos escogemos y permitimos que los gobernantes nos representen y trabajen para nuestro bien. Pero quienes llegaron al poder, no nos representan. Nunca habíamos vivido que los gobernantes a los que dimos nuestra confianza con el mayor descaro y vulgaridad, nos decepcionen y nos insulten. Nos toca responder nuevamente en este diálogo, y las veces que sea necesario, y cada vez lo diremos más fuerte, para que esa puerta no se cierre, sino que la abramos de par en par. Estamos a punto de perder la libertad para siempre, y no vamos a dejar que eso suceda. Somos el primer poder, el poder ciudadano. Somos el primer poder, el poder ciudadano.